Tú a mí me gustas de este elemental, de este elemental, ta-ta-ta-tal Tus amigas siempre me decían, que tú eres fea, y que en ti no me fuera a fiar Pero mírala ahora que grande estás, eres la más bella de entre las demás Ahora todos los hombres la quieren tener, pero fui el único hombre que supo que iba a brillar Al, 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 que tú iba a brillar Ahora todos la quieren, ahora todos la llaman, ahora es bella, ahora la desean Pero siempre pichea, a ella no le importa Ella sale con sus amigas, y olvida los problemas Está soltera Tú a mí me gustas de este elemental, de este elemental, ta-ta-ta-tal Tus amigas siempre me decían, que tú eres fea, y que en ti no me fuera a fiar Pero mírala ahora que grande estás, eres la más bella de entre las demás Ahora todos los hombres la quieren tener, pero fui el único hombre que supo que iba a brillar Al, 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 que tú iba a brillar Dímelo bebé Con miel RR Music Matando a la liga otra vez Otra vez Gracias por ver el video.